bienvenidos jóvenes de géneros periodísticos 2 hoy el tema será el contraste es el vídeo que corresponde a esta semana vamos a ver si logramos encontrar puntos en común sobre lo que ustedes creen que es el contraste y más o menos lo que yo les vengo a plantear creo que lo más obvio y lo hemos discutido en clase es el tema de la objetividad creo que yo hay muchas opiniones divididas respecto a esto yo soy de los que creen que la objetividad no existe pero creo que nosotros como reporteros y como lectores podemos ir encontrando ciertas salidas a esa condición la primera es recordar que existe una pluralidad de medios si se dan cuenta los medios de comunicación no todos tienen una misma editorial no todos piensan lo mismo sobre los temas que acontecen o que afectan a la sociedad entonces eso podría ser una salida en el tema del contraste contraste como lectores no quedarnos sólo con un medio de comunicación que tiene cierta línea política sino investigar y exponerme a lo que piensan los demás y más o menos ahí ir construyendo la opinión periodística y sobre lo que nos acontece lo que sucede es que nosotros como comunicadores como humanistas no podemos caer en la trampa del de este del de maniqueísmo no podemos decir las cosas son buenas o malas no el periodismo no es tan así creo que el periodismo es una escala de grises hay muchos puntos a tomar en cuenta y creo que ahí radica el secreto de del ejercicio periodístico es tratar de encontrar todos esos contrastes todos esos puntos de vista que no necesariamente van a coincidir conmigo con lo que dice la noticia o con lo que dice el medio para el que yo trabajo porque eso siempre siempre va a existir hay que recordar que la meta de una nota es que tenga lo mínimo del subjetivismo lo que tratar de meter lo menos la menor cantidad posible de opinión en lo que estoy informando yo creo que no es posible no opinar no opinar es decir en la manera de planteamiento no en la técnica que la técnica es otra cosa eso ya lo hemos visto como no se debe opinar en nuestra nota pero la subjetividad de eso de influir mi texto partiendo de mi contexto social cultural y me puntos de vista es difícil no entonces hay que tomar en cuenta reducirlo la mayor cantidad posible por eso es que hemos hablado tanto el tema de los adjetivos no podemos calificar el adjetivo siempre va a calificar al sustantivo siempre va a calificar la escena por eso es que nosotros debemos de no utilizar el adjetivo tenemos que describir lo que ocurre y no necesariamente calificarlo entonces creo que por ahí va el tema del contraste recordar de que eso de la objetividad también depende mucho de la línea editorial para el medio de comunicación para el que trabajo si soy un medio de comunicación que está fundado por un grupo empresarial es muy poco posible que nosotros como periodistas vayamos a publicar una nota que vaya en contra de los intereses de este medio de comunicación de nuestros fundadores entonces creo que por ahí va el tema de la objetividad tener claro que es que yo creo que no es posible además hay hay un tema reflexivo que es que los medios de comunicación reflejan lo que es la sociedad a la que pertenecen como son los medios de comunicación en Guatemala ustedes lo sabrán califiquenos ustedes son un reflejo de lo que somos como sociedad ustedes tener la respuesta como estudiantes ya porque aquí no se trata que los convenza ustedes encuentren sus propias respuestas creo que esa apreciación no está perdida digan ustedes en clase si realmente no es así si somos si son o no un reflejo ustedes me lo dirán porque medios de comunicación en Guatemala más ahora abundan incluso los digitales ahora un medio de comunicación que tenga una fanpage cualquier persona que tenga una fanpage puede decir que es un medio de comunicación ¿qué define un medio de comunicación? ¿el volumen de seguidores? que sea impreso que sea en televisión que sea radial ¿qué hace un medio de comunicación? yo creo que al igual que el periodismo periodista es el que lo ejerce el que lo hace lo mismo será con los medios de comunicación entonces veamos cuántos medios de comunicación hay en Guatemala hay que tomar en cuenta también que cuando se habla de contraste también es fácil caer en la polémica realmente nosotros queremos un medio de comunicación que sea buscado solo por ser polémico no estoy diciendo que no sea útil cada cosa tiene su fin pero ser un medio de comunicación que es buscado solo por la polémica no sé qué tanto contraste exista ahí y además hay otro elemento que es el que no se puede enseñar en las facultades que es lo que yo trato de plantear ¿qué ejercicio periodístico es? le voy a decir una triada es el reportero, el editor y el medio de comunicación y cómo fluye la toma de decisiones y la información en esos tres aspectos es lo que define el resultado final por eso decía el ejemplo de un medio de comunicación que fue fundado por un grupo de empresarios ellos tienen una línea editorial, ya saben qué quieren decir y qué quieren que se publique en su medio de comunicación el editor lo entiende, el editor tiene contexto o idealmente tiene contexto, lo que no siempre pasa y él es el que ayuda al reportero a construir esta nota que responda a estos tres elementos lo que el reportero vio, la experiencia del editor sobre el contexto de lo que le está pidiendo el medio de comunicación entonces ahí hay un manejo de información que definitivamente va a influir al evento, a la noticia entonces hay que tomar en cuenta que en el entretenimiento, las películas o se nos dice de que los medios de comunicación, las noticias tienen que ser siempre objetivas a mí eso me suena un poco como a lo utópico, no a esta, como la entelequia esto de lo ideal y que lo ideal es tan ideal que solo puede vivir en la imaginación entonces creo que hay que bajarle un poco a la percepción de periodismo perfecto no es perfecto porque es una obra humana y la obra humana por ende no puede estar exenta de errores tomemos en cuenta algo partiendo de esto que les digo somos humanos y sentimos, entonces la información que viene a nosotros primero la leemos con los sentimientos y luego la razonamos entonces el comunicador lo que trata, lo que debe de hacer es que el sentimiento no le gane que se enfoque en la información, entonces creo que también existe un contraste dentro del mismo comunicador, lo que es la información que está recibiendo le va a afectar emocionalmente, pero la meta es responderse ¿qué es lo que quiero? pues quiero informar, entonces no me tiene que ganar el sentimiento pero el sentimiento de alguna manera nos marca ciertos nortes, igual que la información por eso es que es un juego de preponderar qué hago con la información por eso hago la broma de me asusta pero me gusta porque los medios de comunicación que son amarillistas o rojistas porque son tan exitosos, precisamente porque apelan a los sentimientos al me gusta pero me gusta entonces al final lo que busca una noticia, un reportaje es comentar los hechos ¿qué ocurrió? es presentarlos, describirlos, no calificarlos entonces por ahí va el tema del contraste entonces ¿cómo se pretende un contraste lo más positivo? lo más útil creo yo que el contraste sería encontrar opiniones que no necesariamente coincidan entonces si estoy hablando sobre el consumo de carne roja en Guatemala pues voy a ir con un consumidor de carne roja y con un detractor del consumo de carne roja entonces ahí estoy buscando el equilibrio pero no deja de tener un sesgo porque la nota es el consumo de carne roja en el país entonces ven, siempre va a haber un sesgo dos, ¿a quién cito primero? el orden de las citas va a definirse el sesgo voy a citar primero, si la nota es sobre el consumo de carne roja voy a citar primero al vegetariano o voy a citar primero al omnívoro ¿cómo va la cosa? por eso es que les digo, siempre va a haber un sesgo entonces la meta es describir la información y tratar de tener la mayor cantidad de voces que afecten al tema que estamos tratando en la nota pero siempre va a haber un sesgo al menos esa es mi opinión entonces ¿el contraste qué es? es tratar de tener opiniones encontradas para que el lector llegue a una conclusión sin embargo, no dejará de tener un sesgo y bueno, esto fue Géneros Periodísticos 2 en 10 minutos, le subí 5 y espero sea de su utilidad ya saben, estoy en el Whatsapp y cualquier duda sobre los trabajos o la revista, el proyecto final pues estoy a sus... pues me tienen ahí y trataré de atenderlos en la medida de lo posible así que, mi nombre es Gabriel Arana como ya saben, hasta la próxima